Continuamos con la preparación de la comida Les dije que ya tenía lo que era el puré de papa, la ensalada, de todo Pero, bueno ya tengo también el arroz, pero voy a sacar una cosa La tortilla, que no la he puesto acá o dentro Voy a guardar la cebolla Voy a poner a calentar las dos Y las vamos a poner por acá para que cuando venga a mi tío no se dé cuenta Es que no saben que yo sí voy a cumplir Yo sí voy a cumplir con la primera palabra Bueno, vamos a ponerla ahí Voy a ponerla a calentarlas Ya vino Mayeli de trabajar ahí Que les estoy contando que le estoy haciendo comida a mi tío Porque ese día yo le, cuando le hice comida a mi tía Y me, vio él pero me dice Pero, pero al otro día no le hace Dice, pero ahorita lo quiero agarrar de sorpresa Porque como era Solo voy a, solo puse a hacer la papa Porque, si no, iba a coser más Y el arroz Que ahí, que ahí busqué tutoriales Para hacer, porque nada, no sabía Y vamos a hacerlas Y aquí me ven como buenas sombrinas Haciendo todo para, para complacer a mi tío Porque él es buena persona Nos ha ayudado en todo Y les agradezco mucho Porque son buenas personas para mí Y para todos en general Porque nos han ayudado mucho Nos han ayudado mucho Porque nosotros Ya tenemos al precio a ellos Y ellos a nosotros Y por eso Bueno, yo a ellos los quiero mucho Bueno, a todos los quiero En general Y por eso Bueno, ya salieron tres tortillas Y ahorita Es el más Para seguir Bueno, ya se ha vuelto El, como le digo El arroz Y vean Ya salieron tortillas Vean Calientitas Y acá Pues tengo Acá pues tengo Otras Tres Y solo me faltan Las tareas Y listo Y para ya tenemos Uno, dos, tres Dos Tres 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 Cuatro Nueve Nueve No, doce Doce tortillas Tres 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 vean doraditas como le gustan a mi tío caliente porque me gusta caliente caliente, caliente, caliente si ustedes quieren darle algo a mi tío solo les recomiendo que sea caliente porque si no si tiene que ser caliente quiero un poquito porque si no no comien listas 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 vamos a tapar y le vamos a tapar para que se 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 que no les ponemos bien que van a enfriar porque esa es la razón para que no se enfrien las burbillas ya le doy la vuelta así y 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 haya venido desayunado porque falta todavía falta que él venga todavía falta dos una dos y una hora y media bueno adiós